¿Cómo pueden participar los medios en el debate público sobre prostitución? Es una pregunta difícil. Bueno, los medios están en el debate. Yo creo que lo hacen desde un punto de vista informativo y exponiendo la realidad de lo que pasa. El problema quizás es que muchas veces esa realidad solo nos la están mostrando en determinados informativos o demás, en momentos en los cuales sucede un hecho grave. Al pasar esto, realmente, digamos, que a veces la noticia se puede convertir en una moda. Durante un par de días hablamos de ese hecho grave y se pierde la rutina comunicativa. Participar de muchísimas formas. O sea, lo primero es que los medios de comunicación son muy importantes a la hora de... O sea, por el papel que tienen, evidentemente. Otro... Entonces, la forma de participar es introducir temas de debate en la prostitución. La cuestión es diferenciar, cuando hablamos de medios, a través de cómo hay que llegar a ese debate. Bueno, los medios ya participan en este debate, en el de la prostitución. Lo único que están un poco demonizados, porque la gente no se mira hacia adentro, sino que mira hacia afuera. Siempre los culpables parece que son los medios en todo. Lo que está claro es que los medios de comunicación tienen que ser responsables y a la hora de contar las cosas tienen que contar todos los prismas. Primero, que su mensaje y el debate sea más claro, más concreto y menos superficial, menos confuso de lo que ahora se vende. Bueno, los medios participan. Nosotros contamos lo que pasa en la calle, cuáles son los sucesos de la actualidad y, entre otros, están los que tienen que ver con prostitución y trata. A veces prima una perspectiva de sucesos judicial, social y, a veces, bueno, tenemos en cuenta la historia de las víctimas también. Lo importante es que ellos también reconozcan que la prostitución es un fenómeno social que afecta a toda la sociedad, independientemente si lo consumes y no lo consumes, pero son niños, son padres, son madres, todo el mundo la está viendo. Yo creo que los medios de comunicación tienen que participar de una manera activa y desde la perspectiva divulgativa, ¿no? O sea, de dar una información lo más amplia posible y no dar el debate hecho, sino que sea la gente quien saque sus propias conclusiones. Es una cosa utópica, pero debería ser así. Entonces, creo que no se puede quedar en un debate solamente identificando a las mujeres que están en la prostitución, invisibilizando a los hombres que la consumen y todo así como muy sutil. Yo creo que los generalistas tienen que trabajar el tema no solo desde la información del suceso, cuando se desmantelan redes de trata o cuando se habla sobre la trata de mujeres como criminalidad, sino que además tienen que trabajar en la prevención. Tendrían que ser más conscientes de cómo están produciendo la información en esa materia, qué tipo de información hacen y con qué calidad, porque en el seminario se está viendo que la información en materia de prostitución y trata es maniquea, es simplista, sensacionalista, que no se está abordando con la diversidad y la profundidad que el tema merece y que eso contribuye a que la sociedad no sea consciente de ese fenómeno con el que se conviven. Sobre todo con responsabilidad, eso es fundamental. Si no somos responsables de que el lenguaje que estamos dando, la comunicación que estamos brindando, eso tiene una repercusión social, no podemos avanzar. El papel que deberían de jugar un poco los medios es más transmisores de información, transmisores de lo que realmente esto lleva, las consecuencias que podría traer para mujeres, para hombres, para la sociedad y no tanto focalizarlo en aspectos más de criminalizar o de victimizar o de juzgar o de un poco así. Partiendo de esa responsabilidad y de ese papel que tenemos como medios de comunicación, creo que los profesionales deberíamos especializarnos en algunas de las materias, sobre todo cuando esas materias tienen una controversia, como es el caso del que estamos tratando en este seminario. Yo creo que ese es el papel que tienen que jugar los medios de comunicación, es decir, poner luz y tarígrafos sobre el hecho que es la prostitución y dejar claro qué diferencia hay entre prostitución consentida y prostitución de trata de personas. Uno de los objetivos debiera ser eso, educar a la sociedad civil sobre el significado de la trata y la prostitución y que constituyen una violencia estructural contra las mujeres.